... una Nazarena totalmente audaz, que se veía cumpliendo con su trabajo. Ahí de hecho aparecía Charlie Si y Marcela Peudal, que hay que recordar estaban también en ese espectáculo. Estaba aventura también. Estaba aventura, así es. Yo creo que debe haber sido la temporada más larga de Nazarena Vélez, una temporada para olvidar. Una temporada donde, bueno, le ha dejado varias grietas en su corazón y en parte de su vida, porque bueno, la pasó pésimo según las mismas palabras de Nazarena. Hablando en serio, igual fue profesional, ¿viste? Lo que hacía, digo... Totalmente. Sabiendo cómo estaba anécdicamente, lo pudo hacer bien. Totalmente, sí, sí. Hay que recatarlo, porque quizás con tanta cosa que te dicen, con tanta agresión para el mal, uno se anula tal cual, ¿viste? No termina disfrutando de lo que hace, pero sin embargo Nazarena se lo debía bien y cumpliendo con su labor. Pero bueno, Nazarena no solamente se dedicó a Moria Kazan. Ah, es verdad. Sino también se dedicó, le dedicó varias palabras a Luciano Garbellano. Ah, le tiró de la onda. Muchas cosas, dijo. No, no le tiró buena onda en esta oportunidad, para nada. Ni como pareja, ni como compañero de vida, ni como amigo, ni como empresario, ni como nada, Héctor. La verdad que se llevó los mejores recuerdos de Luciano Garbellano, porque aquí sale a hablar de unos negocios. ¿Dónde? Los negocios entre Luciano Garbellano y Moria Kazan. Esa es una de las tantas cosas que dice Nazarena Vélez. También habla de ciertos videos, ciertas imágenes que tendrían su poder Luciano Garbellano y que en algún momento de la relación, Luciano se los habría mostrado a Nazarena Vélez. Al lugar de ir al cine, le dijo, mirá, ¿qué es lo que tengo? No es una peliculita esta. Tengo unas cosas calleras, le dijo, ha dicho Luciano. Bueno, se las mostró a Nazarena Vélez. Y Nazarena cuenta, esa misma noche, cuando vio esos videos, ella decidió tomar la decisión de que la relación entre ellos llegara a su fin, porque ella no quería, según palabras de Nazarena Vélez, que sus hijos estuvieran con esa persona, ¿no? Vaya a saber qué le ha comentado. ¿Qué vio? ¿Qué habrá visto? Al parecer, quien estaba involucrada en esas imágenes sería la señora Moria Kazan, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas. Pero ¿para qué te voy a seguir contando ya? Para que te voy a seguir contando. Si acá te lo cuenta Nazarena. Mira. Fley. Ella tiene una relación muy, pero muy especial con él. Muy especial. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es una relación especial? Ayúdame. Muy especial. Ella hace todo lo que él le dice. Todo lo que él le dice. Hasta inclusive estando nosotros en pareja, él la sacó del restaurante durante dos meses, pero la echó mal adelante de muchísima gente y ella cerró la boca y se fue. ¿Y por qué? Ellos tienen negocios. Ellos tienen, no sé por qué. Ellos tienen negocios y cosas en común. Entonces siempre van a estar juntos. Porque tienen mucho para cubrirse entre ambos. Cosas sucias. Porque me parece que estás hablando de algo ilegal. Totalmente. Ah, ilegal. Hay cosas ilegales entre los dos. Totalmente. A ella le tiene miedo. ¿Tiene que ver con algo, sociedades o cosas personales? Ambas. 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 ¿Te sorprendió la otra vez con el tema de los cheques, por ejemplo, que haya saltado algo así? No. Ah, o sea, vos no te sorprendió. Te lo digo así de relajada y si te lo digo así de relajada, si hay alguien que me quiera llamar a dar algún testimonio de algo, estoy dispuesta. No hay ningún tipo de problema. O sea que se había pasado... No es una amenaza, pero si una se pone frente a una cámara y dice esto, digo, también tenés que tener los ovarios como para sostenerlo. Se había pasado en otras oportunidades. Y yo la verdad es que tengo los ovarios. No me interesa contar absolutamente nada de la señora ni de él, pero digo, la verdad es que vos me preguntás y yo te contesto. No, por eso, y la segunda pregunta que viene, en lo personal, ¿hay alguna adicción que los une? No voy a quedar tan bajo como cayó ella, así que prefiero dejarlo ahí. Perfecto. Ahora, ¿Moria le tiene miedo a Garbellano, Nazarena? Ella parece que no le tiene miedo a nadie, ¿viste? Pero con todas las cosas que aparecieron y con todo lo que salió y con todo lo que significa y algunos problemas que él la metió, es raro que ella que se lleva el mundo por delante, digo, siga estando al lado calladita a la boca. ¿Puede haber un tipo de amenaza? Y a mí yo te lo puedo decir esto... No, no sé si hay amenazas, si hay grabaciones, qué es lo que tienen, la verdad es que no sé. Pero me extraña a mí una persona con tanto carácter que sea tan sumisa.